hola amigos amigos el motivo de este vídeo que voy a hacer es este primeramente mostrarles que ya llegué y a todas las piezas traen la cinta el tapacantos aquí miren muy bien es muy bien puesto por la máquina miren ahí está este tapacanto que pusimos es venir es como natural porque se va a pintar este es un profín y meipo pero voy a alejar yo aquí voy a alejar esta parte yo voy a alejar todo porque lo voy a pintar este proyecto es blanco lo quieren blanco un tono blanco me ya me dieron el nombre de la pintura pero hemos hecho la prueba nomás elija porque se viene bien suave bien parejito porque ya es la terminación es como barnizado pero yo le voy a matar el brillo y con la pintura que usamos la conversión barniz se adhiere bien no se cae es es muy bueno entonces traigo la cinta a todos mira ya están todas las cintas muy bien bueno tengo todo un consejo que les quiero dar es que cuando traigan algo así amárrenlo miren amárrenlo y ahorita ya aflojé aquí pero antes de aflojar de quitar aquí a darles este como consejo muchas veces venimos nada pues no se cae pero vienen bailoteando y no venimos manejando seguros miren ahí está todo amarrado con ese carrito ese lo llevé porque ahí puse las piezas y era fácil llevarlas hacia adentro al chave y sacarlas ok ahora otro consejo que les voy a dar nunca este es esta oportunidad la vi ahorita para decirles que nunca por agarrar el trabajo nunca malbaratemos el trabajo amigos porque como ahorita miren yo no tengo esa máquina y no lo quisiera mano tuve que recurrir a mis amigos y su chave está como a 20 minutos de aquí entonces yo traigo esta camioneta es de 8 cilindros entonces ahorita tuve que gastar gasolina de ida de ahí donde vivo al chave y luego del chave para acá es como 20 minutos más entonces es dinero que se está invirtiendo que a lo mejor cuando se dio el presupuesto no se contempló eso pero es dinero que si era para tu ganancia ya se sale de tu ganancia ok entonces eso es ese consejo por eso vi oportuno decirles estos porque son pequeñas lugares que y por ejemplo yo para la poner la cinta este me dieron permiso pero les dije y sabes que este cuando acá el trabajo vengo y me tomó voy a reportar así se dice ya sabemos sabes que nos ponemos a mano ya sea con unos refrescos unas cervezas o él me debe dinero porque he trabajado para él entonces pienso que de ahí nos vamos a arreglar y me va a descontar algo por usar la máquina porque usted su máquina y su resistencia su glue su pegamento de él que después también el gas entonces le digo son gastos son gastos que se hacen y no hay que malbaratar el trabajo por no dejarlo ir cobramos barato no eso quizás muchos lo hicimos al principio y muchos lo van a hacer los que están empezando pero no nos intimidemos compañeros con decir el precio porque nuestro trabajo va vale vale precio nuestro trabajo nuestro esfuerzo como por ejemplo yo me tuve que levantar tuve que ir primero a ese chapten y ahorita regresé a mi lugar aquí es donde yo estoy rentando aquí en este lugar miren aquí yo voy a hacer mis proyectos hago mis proyectos apenas lo estoy acondicionando pero necesito trabajar para agarrar dinero pero ya le digo no mal lugar a temas y a mí me a todos nos pasa los cuando empezamos y a mí me ha pasado y por eso ahorita yo digo no si tú das un precio vas a sostenerte ahí y ponle que te digan y bájame 50 o 100 dólares lo que sea ok si se puede sí porque no pero entonces tú sabes todos sabemos los que nos dedicamos a esto que vamos a dar un poquito arribita por si quieren el descuento se lo podemos hacer sin sin problema y quedamos bien porque ellos piensan o si no descuento pero nosotros ya nos habíamos ido un poquito arribita que así es la cosa sacar gastos de gasolina sacar gastos de clavos sacar gastos de resistol sacar gastos de de comida de lo que uno come diario también y aparte en nuestro nuestro salario del diario de trabajo y precio de las máquinas de la luz que uno gasta de todo entonces por eso les dije yo ahorita tuve que ir y yo no contemplaba o sea no me pasó en la mente el proyecto cuando era el proyecto de ir allá y tuve que hacerlo yo lo podía haber hecho a mano pero también quiero hacer un buen trabajo porque este resistor no se cae amigos esta la máquina no se cae este pegamento especial para esto y hay veces con la plancha si se tiende a caer con yo yo le digo lo lo experimentado que en el momento queda bien pero con el tiempo se va cayendo y yo no quiero eso porque este esta persona que le estoy haciendo este es la primera que le hago o algo y él es como un contratista no es contratista pero él se dedica a arreglar casas y todo él tiene algo de trabajo entonces cuando ya agarré esto le dije ojalá y nos acomodemos a trabajar y si te gusta como como trabajo y como nos arreglamos podemos seguir trabajando y yo claro por supuesto entonces ese es cuando iniciemos con una persona echarle ganas bueno no nomás iniciando sino siempre pero como ahorita con este quiero hacerle un buen trabajo que no se caiga que no haya queja de nada entonces